Hay mucha competencia en este estilo Solo sobresale el más que el sonido Informale que advierto el advertido Y me presento con el gringo Hay mucha competencia en este estilo Solo sobresale el más que el sonido Informale que advierto el advertido Y me presento con el gringo Y el hombre que ataca los escenarios Demostrando sabiduría total Recordándole aquel adversario Que nunca pierde pactar Vuelvo y ataca al oponente Para ver si él me detiene Y a las mujeres yo le digo Que se me siente en la pala Para que se está vestido Vuelvo y ataca al oponente Para ver si él me detiene Y a las mujeres yo le digo Que se me siente en la pala Para que se está vestido Hay mucha competencia en este estilo Solo sobresale el más que el sonido Informale que advierto el advertido Y me presento con el gringo Hay mucha competencia en este estilo Solo sobresale el más que el sonido Digo formale que a mí te lo has vestido Y me presento con el gringo Y no lo sabes, no lo lo dices, no lo comprendes No lo entiendes, ¿por qué? A mí te quites tu me fronte Y no lo sabes, no lo dices, no lo comprendes No lo comprendes, no lo entiendes ¿Por qué? A mí te quites tu me fronte Y solo subo la tarde y maquillado te gantes Si te metes con mi corillo te muertes, muertes Confórmale el más que el sonido Informale el gringo te ha vestido A mí ya te se lo han dicho El gringo ya te lo ha perdido No subo conmigo si no quiero un par de tiros Sé que si muévese más, mueve tu cintura girl Quiero jugar contigo en la cama otra vez Lo que te haga tú te vas a enloquecer Si sientes algo que te rompe y ya te hice mujer Hay mucha competencia en este estilo Solo sobresale el más que el sonido Informale el gringo te ha vestido A mí ya te se lo han dicho Gracias por ver el video